Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en la terminal de Omnibus de la ciudad de Encarnación. Siguen los problemas para la municipalidad. Aquí un grupo numeroso de trabajadores que justamente realizan sus labores en este entorno se encuentran reunidos, autoconvocados y manifestándose en contra del proyecto de vallado que impuso el Ejecutivo Municipal con apoyo de los concejales municipales sin socializar, sin avisar y sin contemplar los intereses de las personas que día a día aquí realizan sus trabajos. Vamos a hablar primeramente con la señora Ana María de Jesús Ginés Cáceres quien es Secretaria General Ejecutiva del Sindicato Unido de la terminal de Omnibus de los trabajadores feriantes que nos va a comentar cuál es la situación aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a hacer? Todo muy bien. Buen día a todos los presentes. Y bueno, esta es la situación nuestra. Que estamos a la expectativa del Ejecutivo. Le hemos presentado una nota por mesa de entrada pidiendo un diálogo con el Ejecutivo y hasta hoy no tenemos respuesta. Y estamos preocupados por nuestra fuente de trabajo porque todos sabemos, toda la gente que está presente acá que dependemos de esta fuente de trabajo y en este momento estamos muy preocupados por esta situación. Y ellos ya nos hemos reunido con la Junta Municipal y dijeron que ya han aprobado y que ya ha pasado por la Junta Municipal. Ahora está a cargo del Ejecutivo. Y el Ejecutivo hace caso omiso a nuestro pedido. Es hora que ponga la cara y que venga a dialogar con esta masa trabajadora que estamos implorando su presencia y que se haga presente y que dé la cara y que venga a dialogar con nosotros. Porque somos gente civilizada. No somos gente violenta. Somos gente civilizada que estamos esperando un diálogo con las autoridades para poder llegar a un buen acuerdo. Porque somos mezquinos de nuestra fuente de trabajo. Ahora, vamos a hablar también con el señor Bernardo Barrios que nos va a comentar cuál es la postura y la situación complicada porque nunca se socializó esto. Nunca se les informó de cuál era el proyecto y ya se aprobó en dos instancias. Elevó el Ejecutivo y ha aprobado la Junta Municipal. ¿Estás así, Bernardo? Sí, buen día. Sí, se aprobó totalmente en la Junta y ahora pasó en el Ejecutivo. ¿Alguien en algún momento se acercó a usted antes de que esto suceda? ¿A consultarle cómo iba a ser? ¿A preguntarle? ¿A informarle? Y no. Hasta ahora nadie es de la autoridad de la Municipalidad ni tampoco un representante de esa institución. Ahora, ustedes se fueron, se reunieron con los concejales y dijeron que ya había pasado por ahí el proyecto y que ya estaba aprobado. Sí, nosotros nos íbamos en la Junta y ellos dijeron que ya no pueden hacer más nada porque ya están totalmente aprobados. Bueno, preocupación seguramente porque ustedes fueron muy afectados, muy asustados en la época de pandemia o vienen pasando momentos muy difíciles y que ahora se imponga un proyecto así que puede llegar a perjudicarlos, nos preocupa mucho. Totalmente, totalmente. Es un proyecto de ellos, imprevisto, sin avisarle a los trabajadores acá de este lugar, de la terminal de Únigo y entonces estamos re preocupados por la vallada que ellos están planteando poner. Entonces nosotros hasta hoy no tenemos ni una respuesta, ni un... Nosotros habríamos presentado una nota el viernes pasado, serían 15 días por ahí ya. y transcurso de la semana nos iban a avisar y tampoco no hay respuesta de las autoridades. Lamentable porque están a una cuadra de la municipalidad y nadie vino todavía a hablar con ustedes. Y la verdad que sí, que está a una cuadra nomás y creo que este reclamo creo que no ha llegado al intendente o... Yo creo que deberían ya concretar un día clave ya para que puedan atendernos porque son todos los compañeros, están impacientes ya de esperar y esperar sin una respuesta y ellos ya se ponen a pie de guerra también lastimosamente. Vamos a hablar también con el señor Heriberto Cardoso, secretario general ejecutivo del sindicato que nos va a comentar y nos va a decir cuál es la situación. ¿Qué tal, Heriberto? Bueno, buenos días, bien. Justamente nuestro apoyo acá a la federación porque somos un equipo de trabajadores y nuestro deber es justamente eso estar al lado de los trabajadores y trabajadoras que por cierto como en Carnaceno también me afectaría bastante saber de que se va a privatizar o sea, va a tercerizar nuestra terminal a quien nosotros le tenemos acá ya como raíces entonces no podemos permitir que nuestra gente nuestro vecino, nuestros comprobados no tenga acceso al expediente de los trabajos que se va a realizar acá en la terminal por eso queremos dar un rotundo no también a la gestión de la Junta Municipal que no le quiso recibir una nota a esta gente es algo inconstitucional entonces para qué están ahí, son bandidos son gente mediocre que solamente está para repaldar a los que tienen plata y la gente humilde trabajadora va a estar ajeno de la gestión de la Junta Municipal acá yo tengo una nota que ellos no quisieron recibir y le reclamo acá a uno de los concejales que le atienda a la gente de Encarnación ellos son nuestro representante legal no puede cerrar la puerta no puede cerrar ninguna nota que se remita en la Junta Municipal y esto a mí no me extraña porque a nosotros también nos hizo así pero también le vamos a salir necesitamos un diálogo urgente con el Intendente Municipal con la gente del Sindicato y de la Comisión Trabajadora del Terminal de ONU a fin de que se pueda dar una tranquilidad a esta gente o caso contrario les vamos a salir los 4.000 o 5.000 personas les vamos a corralar su municipalidad muchas gracias las palabras del señor Heriberto Cardoso nuevas manifestaciones nuevos reclamos nuevos problemas el municipio nuevamente ha hecho proyectos negocios inversiones como quieran llamarlo a espaldas de la ciudadanía nunca socializaron con la gente que está aquí el proyecto de Vallado se fue del Ejecutivo a la Junta Municipal los concejales aprobaron sin socializar y hoy generan esto el reclamo de la ciudadanía ya no no creo que tengan excusas para decir que es un grupo de ciudadanos porque ellos son trabajadores aquí de la terminal que exigen hablar con el Intendente Municipal que está aquí a una cuadra pero no tiene el valor para llegar hasta este lugar